Parte, parte Lobo sigue, drop out. Ven, mira, voy a hacer chapa. Siempre hacen nare pa' mi, p***. Sigue más, enfadema. Siempre hacen nare. ¡Dale, Lobo! Buenas pistas por Enfadets. ¡Es el fin del mundo! ¡La mano arriba! ¡Juntos a la puerta! Escuchen gente, este es mi flow. Cuando entro va una rima, le dejo el knockout, estando en el round. Oye bro, compadre, este es mi flow. Si me ponen un corte en la base, eso es drop out. Y así man, vacilar. Al final se va a calcinar, marginar. Tu lírica es al gran titán. Mira a mi man, chamán, tendrás que afilar. ¡La espada! No para nada van a acabar con cada flow que el Logos clava. Acaba aquí. Yo elevando el kit. Y tú pensando, hermano, cómo estás soltando tanto hardcore skin. Y ahora sí empieza el show, terminó el niñito scout. Ahora llega la batalla, el real underground. Cállate, te dejo knockout. Si los bichos bajan los precios, yo le voy a dejar el drop out. El drop out, Madoka. Vos sabís que Moise ya te implanta. Oye guacho chico, te cambiáis el nombre fracasado. Te cambian los nombres para que cambien resultados. Yes, yes, yes. Pero no lo creo, hermano. Porque en el freestyle yo salido ileso. Yo soy borracho y borracho, me he caído preso. El violero, el Valdivieso. Y desde Valdivieso. Chao. ¡Valdivieso! 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 ¡Val, bra! ¡Vos bra! Hermano, yo estoy borracho los días hábiles, El dragon bosteta hace oggueta en este Keishi 3. Hoy día, este hueón lo convierto en la Shaman King. A tu mina le doy en la cama, grita como Drama Queen. Ten cuidado, cruza la barrera. Esta carrera es la grande, más drama queen. Este guante era personal, hermano, no se vale Por eso voy a cabrearme, no ganáis en el knowledge Soy el mejor del parque, hasta hace todo miso Te dejo promovido por motivos personales Escrita, hermanito, yo no estoy copiando tu freestyle Copiando tu freestyle, hermano, aquí soy trae Se clava el triple, compa, esto igual que trae Así que cuidado como lo trae, es buena métrica La segunda mala, cualquier edificio se cae Esa es la mala, compa, no pueden vencerme porque encuentro la rima Yo lo hago bomba, el tío se robó así, como medio exagerado Y luego es un gallo muy sobrevalorado Te la respondo, hermano, y así de hondo voy al fondo Y clavondo y clavo Así es que entrena buena estructura, pero mis métricas salen más buenas Oye, yo tengo los gallos, porque soy un gallo verdadero Porque vengo de Valdivia y porque yo soy sureño Porque yo soy un gallo, el gallo Gaudio verdadero Y este Gavilar lo paqueo cuando quiero Oye, guacho chico Porque vos eres mi hijo Vos eres mi hijo Hablaste de Danales, pero hablaste de Danales La Jona Sánchez lo dijo Los hueones vienen a ocupar el cupo Pero con su farándula aparecen un grupo de viejas cagüideras Ese cupé, ese cupé Tira la palabra, hermano, no lo sé Dale hermano, eres un puto sin filtro Dime quién tú serías sin los pitutos del Vito Era el secreto, güey Vito tiene que ver con Moises y Chapa Es que, fuck, fuck check in, fuck check in, fuck check in, fuck check in, fuck check in Decisión del jurado, la cuenta de tres Dos, uno ¡Predio! Moises y Chapa Amplausos para Lobos y para Nare, ya, Nare, ya